El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que el presidente de la República, Rafael Correa, no dice la verdad respecto al presunto exceso de gasto público. Nebot agregó que la partida correspondiente a sueldos del Gobierno Nacional es de 732 millones de dólares cada mes, valor que el municipio invierte en un año. La polémica sobre este tema inició cuando el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pasado 25 de julio, en la sesión solemne, cuestionó al presidente de la República, Rafael Correa, sobre el supuesto gasto público y los pagos de sueldos a los trabajadores del Estado. El presidente Correa desmintió la versión del alcalde este fin de semana y la réplica sobre esto no tardó. 732 millones de dólares y fracción gasta el presidente. Para ser exactos, el presidente gasta más en un mes de sueldos exclusivamente en el pago de quienes laboran en el Gobierno Central, de lo que nosotros en la ciudad de Guayaquil invertimos y gastamos. Reafirmó además que el empleo y subempleo bordea el 60%. Porque él toma dos numeritos, el desempleo y el subempleo simplemente, y entonces suma 5.3% más 16.3%, 21.6%. Así que nosotros no mentimos. El alcalde no solo respondió al presidente Correa, sino también a Guillermo Lazo, líder de Creo, esto en referencia a críticas del modelo de Guayaquil. Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años, pero veo por sus propias palabras que ser el falso Guillermo, un hombre que ha sido parte del modelo. Agregó que no le preocupa las declaraciones de Lazo. El verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora. Y este Guillermo me preocupa, no por mí, me preocupa porque aspira a ser presidente de los ecuatorianos. Y cuestionó una de las propuestas del líder de Creo, en bajar los sueldos. Que sería un absurdo bajarle el sueldo, pero por lo menos si dijera, bueno, entonces bajen los precios, pues empresarios. Eso no dicen. Yilena Perlaza, Telera Monoticias.